El último reto Ahorita no están con flor Está sin flor Pero todos esos son las victorias regias Ayer estaba con Con su lindísima flor Pero ahorita no tiene flor A ver ¿Quién más quiere venir? Otro por ahí ¿Qué? Has de escoger ahí el tronco ya Porque ahí está tapado con plantas Para que tengas un punto de apoyo Pero sin apretar Si me cague yo el último Si no veo la planta te lo digo para que vengas Cuando la vas a ver Me está apuntando que dice que la anaconda más grande que ha visto 12 metros y un palmo Como en tronco es Y que a un tío suyo Tiene 70 y pico años Un caimán se le comió la pierna Cuando estaba pescando un caimán negro Acabamos de ver El nulfo más grande del mundo La victoria regia